La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor A para yung remix ¡Vale! 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 La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, curame tu amor La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte dulce niña, dame judgments Aparayun Remax Aparayun Remax